Un grupo de serenos y policía municipal despedidos por la actual gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayó protestaron y realizaron una olla común en las instalaciones administrativas de la comuna ubicada en la cuadra 2 de la calle Elías Aguirre. Ellos exigen el pago de sus salarios atrasados de tres meses y advierten que radicalizarán sus medidas de protesta si la alcaldesa hace caso omiso a sus reclamos. Los problemas son tres meses que nos deben a nosotros los carnes serenazos y ni siquiera tiene la voluntad de pagarnos, amigo. Pero desde ya las autoridades, yo ahorita vengo del Ministerio Público con esa mujer que tiene un buen corazón, con coraje, que es la doctora de la Fiscalía de Previsión del Delito, la doctora Ivonne Sánchez Izquierdo. Ahorita está en camino para que ella tiene las pruebas suficientes para que lo demuestre a ustedes. Lo que ella está gastando es dinero, que es para el dinero de nosotros. Ante este hecho, existe un fuerte contingente policial que se encuentra resguardando los exteriores para evitar altercados de los serenos que trabajan bajo la modalidad del contrato de administración de servicios CAS. Esta olla común es el serenago de los CAS. ¿Por qué? Porque son tres meses que no nos pagan. Sinceramente estamos ya cansados, cansados de esta alcaldesa, de esta alcaldesa mentirosa, mentirosa. De su boca solamente sale mentira. Asimismo, otro grupo de obreros y empleados administrativos de la comuna chiclayana también protestan por la falta de remuneraciones. Los manifestantes han calificado de mentirosa a la alcaldesa Elizabeth Montenegro porque ha hecho muchos ofrecimientos y hasta el momento no ha cumplido con cancelar sus salarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!